Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta serie de charlas con el experto. Esta tarde le quiero agradecer al Dr. Mujico, una persona bastante ocupada, haber sacado este tiempo hasta ahorita para hablar un poco de qué son los estudios de futuro, qué es ese tema de perspectiva, para qué sirve. Espero que todos los asistentes puedan participar muy activamente, como ustedes ya saben y es costumbre, nosotros tenemos unas preguntas preparadas, pero la idea es que este sea un tema interactivo, que los participantes tengan la oportunidad de hacer las preguntas al experto y que él también tenga la oportunidad de responder las preguntas que cada uno de ustedes tiene. Voy a un poquito introducir quién es el Dr. Mujica. Él tiene un doctorado y un postdoctorado. El doctorado es en Ciencias Humanas de la Universidad de París, y el postdoctorado en Prospectiva y Estrategia. No lo voy a decir en francés porque mi francés es realmente pobre, así que no pienso... Tranquilo, no te preocupes. Pero él tiene un postdoctorado. Estudió con el Dr. Michael Godet, Michel Godet, en París, que es una de las personas más representativas dentro de los estudios de futuro. director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva en la Universidad Externado de Colombia. Ha escrito numerosos libros y artículos de prospectiva a nivel mundial. Hace análisis regional, sectorial, también en el tema educativo y tecnológico. fundador de la Red Latinoamericana de Estudios Prospectivos. Y pertenece a la Red de Prospectiva Tecnológica del CITED. Y creo que también, creo que me falta aquí... Bueno, no es tan importante. Lo del tema del tecnológico de Monterrey, ¿cierto? Tienes... No lo tengo acá. La maestría de Pensamiento Estratégico y Prospectiva en la Universidad Externado. No sé qué maestría me quedó por fuera. Innumerables... No te preocupes, Gabriel, no te preocupes. No sé qué maestría tú, Mariano. Bueno, entonces... Creo que la primera pregunta... La primera y obligatoria pregunta es... Si la prospectiva se encarga, si los estudios de futuro se encargan de hacer eso, ¿por qué los estudios de futuro no pudieron, no tuvieron la capacidad predictiva para ver el tema del COVID, el COVID-19? ¿Por qué cogió el COVID tan de sorpresa a todo el mundo? Sí, Gabriel, pues muy buenos días y te agradezco mucho esta invitación que me haces para hablar sobre este tema, que es un tema maravilloso, que es el tema del futuro, del análisis del futuro, de la construcción del futuro, de la manera como podemos nosotros explorar, meternos en el futuro y prepararnos para el futuro. Este es un tema que, como tú lo señalaste, pues lo hemos venido manejando en la Universidad Externado de Colombia desde hace unos 22 años, yo un poquito antes de esos 22 años, y que ha dado lugar a una maestría que en este momento es estrella en América Latina. Fuimos los pioneros en este tema, tanto en Colombia y en América Latina. Y este es un tema, pues, de una importancia, que en este momento se ve la importancia que va a tener la prospectiva. ¿Por qué? Una palabrita simplemente. Porque la prospectiva nació al final de la Segunda Guerra y la gente se preguntaba lo mismo que se está preguntando hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué futuro vamos a tener? ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con América Latina? ¿Qué va a acontecer? Esas son las preguntas con las cuales nació la prospectiva al terminar la Segunda Guerra. Eso quiere decir que en este momento va a tener enorme, enorme importancia. Ahora, tú comienzas por una pregunta muy importante, una pregunta como para ver, bueno, pero esto sí sirve de algo. ¿Por qué? Porque prácticamente la pandemia nos sorprendió a todos en el mundo. Sí, yo creo que aquí se configuró un fenómeno que se llama el efecto Casandra. Mire, ¿por qué? Casandra es un personaje mitológico, un personaje griego, en la mitología griega, que era una de las favoritas de Apolo. Apolo, en la mitología, pues es el único dios que puede adivinar lo que le va a pasar a los dioses y a los hombres. Y entonces él a Casandra le dio el beneficio, le dio la virtud de la adivinación. Ella podía adivinar lo que iba a acontecer. Pero Casandra le fue infiel y entonces la castigó. Y el castigo era que ella seguiría adivinando, pero que nadie le iría a creer lo que ella decía. Y ocurrió lo del caballo de Troya y ella predijo la situación del caballo de Troya, pero como nadie le creía, entonces por eso los griegos pudieron ingresar a Troya y triunfar sobre los troyanos. Aquí ocurrió nuevamente el efecto Casandra. Mire, desde el año 1997, inclusive, un proyecto en el cual estábamos nosotros que se llama el Proyecto Milenio, comenzó a hablar de esto. Comenzó a hablar de la dificultad y sobre todo de lo importante que era estudiar un fenómeno que se estaba dando y era que los virus estaban migrando del animal al ser humano en 1997, pero después el mismo coronavirus como tal, porque es que el coronavirus que tenemos actualmente ya venía desde mucho antes. Este es el coronavirus número 5, pero la cosa venía desde atrás. Otros de la familia coronavirus hayan aparecido en el año 2012 y 2003 con el nombre de SARS. Después en el año 2012, inclusive apareció nuevamente. El del año 2002 fue una migración desde un animal que se llama la civeta que está dibujado acá en China y el del año 2012 fue del dromedario. Y ya teníamos estos antecedentes que generaron infecciones en el mundo y que generaron números importantes, como ustedes pueden ver, de muertos. Pero igualmente en el año 2019, el año pasado, la OMS también puso el grito en el cielo. Dijo, mire, es posible, no nos extrañaría que apareciera otra situación como esta de migración, de virus, de infecciones al ser humano. Y es curioso que hace unos años, es decir, en la época de Bush, Bush hijo, cuando fue presidente de los Estados Unidos, pues él reconoció un poco las alertas que se estaban en ese momento presentando en el mundo. Y miren, este video es muy interesante, dura un minuto únicamente. Si esperamos que una pandemia aparezca, va a ser demasiado tarde para preparar. Y un día, muchas vidas podrían ser perdidas porque no nos faltan a actuar hoy. La pandemia ocurre cuando una nueva infecciones de infecciones emerge que puede ser transmitido fácilmente de persona a persona y por la que no hay niña o niña natural. Obviamente, la pandemia se está presentado en la pandemia, muchas personas no han creado resistencia a la pandemia. Y, como la pandemia, la pandemia se está presentando, puede matar a los jóvenes y saludos, como los que son los que son enfermos y enfermos. En este momento, no hay pandemia influenza en los Estados Unidos o en el mundo. Pero si la historia es nuestra guía, hay razón de ser preocupado. First, we must detect outbreaks that occur anywhere in the world. Second, we must protect the American people by stockpiling vaccines and antiviral drugs and improve our ability to rapidly produce new vaccines against a pandemic strain. And third, we must be ready to respond at the federal, state, and local levels in the event that a pandemic reaches our shores. To meet these three goals, our strategy will require the combined efforts of government officials in public health, medical, veterinary, and law enforcement communities, and the private sector. It will require the active participation of the American people. And it will require the immediate attention of the United States Congress so we can have the resources in place to begin implementing this strategy right away. The first part of our strategy is to detect outbreaks before they spread across the world. In the fight against avian and pandemic flu, early detection is our first line of defense. A pandemic is a lot like a forest fire. If caught early, it might be extinguished with limited damage. If allowed to smolder, undetected, it can grow to an inferno that spreads quickly beyond our ability to control it. A pandemic is unlike other natural disasters. Outbreaks can happen simultaneously in hundreds or even thousands of locations at the same time. And unlike storms or floods, which strike in an instant and then recede, a pandemic can continue spreading destruction in repeated waves that can last for a year or more. To respond to a pandemic, we must have emergency plans in place in all 50 states, in every local community. Well, I wanted to say, well, we can say, well, but of all ways, why the world is not prepared for this? Because there is something that is very strong in the culture, not in us, but in many of us, that is the short-plazism, that is the tendency to improvise and, above all, to see it in the very short-term and avoid to see it in the very short-term and to see it in the very short-term. Muchísimas gracias, Dr. Mou. Voy a pasar a la segunda pregunta. Si ustedes, si el público tiene alguna pregunta, siéntanse libres de hacer las preguntas en las cajas de abajo. Hay una cosa, hay una tendencia reciente de hacer los ejercicios de planeación por escenarios. En diferentes entidades gubernamentales hemos visto que se hacen tres escenarios, uno muy malo, uno normal y uno bueno. Y se trata de predecir qué puede pasar en esos escenarios y con base en esa predicción, pues se hacen planeaciones. ¿En qué se diferencia esa planeación por escenarios, esos ejercicios de crear escenarios, tres o cuatro escenarios de la perspectiva de un ejercicio de estudio de futuro? Sí, son dos cosas muy diferentes. Y es muy importante que tú plantees esa pregunta. La perspectiva estratégica es una disciplina cuyo objeto de estudio, cuya finalidad es ver en el largo plazo, meternos en el largo plazo, explorar el largo plazo, explorar el futuro, el año 2040, 2050, 2060. De hecho, China antes de la pandemia había emprendido un estudio que me parecía ejemplar, que se llama China 2080, es decir, preparémonos para el año 2080 y todos, todos los actores sociales, entonces preparémonos para eso. Pero tú dices, sí, pero la cosa puede ser muy fácil, porque puede ser simplemente tomar la situación y hacer tres opciones. Esto se puede mejorar, esto se puede empeorar, se puede quedar como está. Y sí, ahí con eso podemos más o menos saber lo que puede pasar. Es que no pueden pasar sino cualquiera de esas tres cosas. O se mejora, o se empeora, o quedamos como está. La perspectiva va mucho más adelante de eso, porque digamos que esa es una reflexión simple. La perspectiva va mucho más adelante de esa reflexión simple. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que nosotros exploramos el futuro, diseñamos el futuro, no lo adivinamos, ¿no? No lo adivinamos, esto de la pandemia, el ejemplo de la pandemia, pues era simplemente para ver que hay una serie de tendencias que es necesario tenerlas en cuenta. Pero no se trata de adivinar lo que va a pasar, sino se trata de construir el futuro. Entonces, esa construcción del futuro supone esto que yo tengo en la pantalla, supone en primer lugar rupturas. ¿Qué significa rupturas? Vamos a diseñar, vamos a imaginar y vamos a construir un futuro diferente del presente. Es decir, aquí entra una disciplina que en este momento tiene mucha fuerza en todos los ámbitos, que es la innovación. Vamos a innovar y a producir un diseño, una imagen de algo que sea verdaderamente creativo y que no sea, como yo lo digo aquí en la diapositiva, una proyección de la obsolescencia. Porque si no, no hacemos nada. Es decir, el futuro que nosotros diseñamos es simplemente el presente, lo mismo que el presente, un poquito mejor o un poquito peor, en fin. Estamos simplemente proyectando la obsolescencia. Y no se trata de proyectar la obsolescencia, se trata de diseñar un futuro diferente. De hecho, uno de los libros de Michel Godet se llama así, el futuro diferente. Y para eso, entonces, ¿qué hace la prospectiva? Porque es como la pregunta obligada, bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo se hace? Pues, identificando estos insumos, estas condiciones, que son fenómenos potenciales. Un fenómeno potencial son fenómenos que en este momento todavía no están tipificados de manera perfecta, sino que están asomando la cabeza. Y los llamamos hechos portadores de futuro. Signos débiles también se llaman, signos débiles de lo que puede ser el futuro. Gérmenes de futuro. Y en la escuela norteamericana se llaman, cuando son negativos, se llaman cisnes negros. Entonces, la clave está en plantear estos potenciales y estudiarlos y analizarlos. Sabiendo que estos hechos portadores de futuro pueden generar tendencias. Y si generan tendencias, pues desde ya podemos, así como lo decía Bush, podemos ya pensar en cuáles pueden ser las consecuencias y qué nos tocaría hacer para estar preparados. Muy bien. La siguiente pregunta es un poco también relacionada con la planeación por escenarios, pero pues también es, la gente tiende a confundir prospectiva y planeación estratégica. Usualmente cuando se habla de, vamos a planear, las planeaciones en las empresas son a cinco años y nadie mira mucho más allá. ¿Cuál es la diferencia entre planeación estratégica y prospectiva? Miren, la planificación, yo quiero, perdóname, mostrar aquí algo muy rápido para tener claridad sobre ese concepto, que es un concepto muy importante, que es la planificación. La planificación estratégica que nace por allá en los años 50 más o menos, pues tiene como finalidad apostarle o tiene como finalidad enfocar la problemática en este momento, que es la construcción del futuro. La estrategia es actividad, es lo que hay que hacer para, ¿qué es lo que hay que hacer para construir el futuro? Esta es la estrategia. Pero antes de eso, aquí hay una afirmación muy importante de este señor, que es uno de los fundadores de la prospectiva, Maurice Blondel, que dice, ojo con esto, el futuro no se adivina, sino se construye. Y entonces, pues, bueno, lo construimos por medio de la estrategia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que antes de la estrategia es necesario saber para dónde vamos. Yo dibujé acá esta escalera, con este perronaje que está subiendo la escalera, para alcanzar aquí un futuro, que llamamos escenario apuesta, que en el ejemplo que puse, aquí el ejemplo que tenía, se llama con clase mundial. Entonces, vamos a construir el escenario con clase mundial, el futuro con clase mundial. Y aquí dibujo al individuo subiendo la escalera, es decir, realizando una serie de actividades, de acciones para alcanzar el futuro. Lo cual supone que lo primero que tenemos que hacer es diseñar, precisar, reconocer, plantear, tener claridad sobre cuál es el futuro que queremos alcanzar y después ir en la estrategia. Entonces, aquí uno puede cometer dos errores, ¿verdad? Uno, decir, mire, la prospectiva no necesita de la estrategia, lo cual no es cierto, porque quedarnos únicamente con las imágenes de futuro no tiene mucho sentido. Es como una película que termina en punta. Pero decir, mire, no necesitamos la prospectiva, es suficiente la estrategia. Pues también esto queda corto, porque la estrategia es la escalera, pero si no sabemos dónde ponerla, no sabemos para dónde vamos, pues por más que seamos excelentes estrategas, no tiene sentido lo que hagamos si no sabemos para dónde vamos. Entonces, son dos cosas que están muy articuladas, la prospectiva y la estrategia. La prospectiva, por eso se llama prospectiva estratégica, porque la una guarda íntima relación con la otra y la una sin la otra no tiene sentido. Ok, bueno, en estos tiempos de incertidumbre, todas las empresas tienen esa idea de cómo hacemos, cómo planear. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de realizar la prospectiva o qué se debe tener en cuenta a la hora de realizar la prospectiva en una empresa o en una organización? ¿Cuáles son los puntos importantes para realizar prospectiva? Sí, qué importante. Perdóname, yo vuelvo acá un poquito atrás. Mira, qué importante que es esto que tú estás diciendo. ¿Cómo se hace un estudio prospectivo? Un estudio prospectivo supone, supone dos, supone primero acceder a fuentes secundarias y después a fuentes primarias. A ver, ¿qué son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias es lo que está escrito, son las bases de datos, es lo que se conoce, es lo que de alguna manera tenemos, a lo cual nosotros de alguna manera tenemos acceso porque son cosas que reposan en alguna parte. Y entonces, si en este momento quisiéramos hacer X estudio prospectivo, lo primero que tenemos que hacer es un estado del arte. ¿Qué es un estado del arte? Es un documento, un documento donde ponemos lo que se conoce sobre el tema, sobre la empresa, sobre la organización, sobre el sector de la economía, sobre el territorio. ¿Por qué? Porque no partimos de cero y porque no se trata, y porque pues si no estaríamos descubriendo el agua tibia, ¿qué se ha estudiado sobre este tema? Ese documento se llama el estado del arte. Después de que tengamos ese estado del arte, tengamos claridad sobre lo que se conoce, sobre lo que se ha estudiado, sobre el tema, entonces emprendemos un segundo documento que son las tecnologías de futuro. Las tecnologías de futuro son muy importantes porque las tecnologías, lo que viene hacia adelante como cambio tecnológico es esencial, eso es lo que va a cambiar completamente la vida de la organización, de la empresa. La tecnología marca la pauta, la tecnología es la que va a generar competitividad, la tecnología es la que va a marcar el camino hacia donde va a dirigirse la empresa, o sea que esto es fundamental, esto es lo segundo, pero no averiguar qué tecnologías existen hoy porque eso sería pues como lo más sencillo. ¿Qué sabemos hoy? No, es qué tecnologías esperan para el futuro porque esto es prospectiva, esto es mirar hacia adelante. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillito, dos ejemplos sencillitos. Esto es lo que se llaman las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces, pues, algunas, ¿no? Aquí tengo cinco, pero son muchas más, alrededor de 20 y pico. Bueno, por ejemplo, la energía no convencional, o sea, las energías renovables tuvieron su momento en el año 2017. Después, los, el hidrógeno en el año 2018 para los vehículos. El Internet de las cosas se espera que tenga el año entrante su momento estelar. Es decir, el Internet de las cosas, como ustedes saben, es que las cosas se relacionan entre sí, que las cosas hablan, conversan entre sí, ¿no? El ejemplo que se pone es el ejemplo de la nevera. Yo voy a Carul y hago mi mercado, lo pongo aquí en la nevera de mi casa y dentro de, mañana, pasado mañana, aparecen aquí en la puerta de mi casa dos personas de Carulla que me dicen, vea, señor, nosotros somos de Carulla y le traemos estas dos bolsas de leche porque su nevera nos informó que se le había acabado la leche. Es decir, la nevera se comunicó directamente con Carulla. Eso se espera que tenga, ya existe, obviamente, pero que tenga fuerza hacia el año, el año entrante, va a ser el momento estelar del Internet de las cosas. El reemplazo de los órganos humanos por prótesis, no como las tradicionales que únicamente pues están allí pero que no están articuladas con el sistema nervioso. De prótesis articuladas con el sistema nervioso se espera hacia el año 2026. Un pie, una mano, es decir, biónico, pues la persona biónica se espera hacia el año 2026. La agricultura de precisión se espera hacia el año 2031. Todo esto ya tiene antecedentes, pero se espera que tenga fuerza hacia el año 2031. ¿En qué consiste la agricultura de precisión? es tomar una fotografía del terreno vía satélite. Esa fotografía indica los componentes del terreno que tiene tanto de nitrógeno, tanto de potasio, tanto de sodio, etcétera. Y a renglón seguido indica este terreno es válido, se puede sembrar de manera exitosa tal y tal producto. Esto es lo que se hace en ese segundo documento, en ese segundo análisis. Tecnologías que vienen y que van a cambiar la vida de la empresa. Mire, tres ejemplitos sencillos y con esto termino esa parte. la regla de cálculo. Una empresa alemana que se llama Faber-Kastel hace algunos años tenía como uno de sus productos bandera la venta, producción y venta de reglas de cálculo. Si hizo el estudio prospectivo, esto fue año 50 más o menos, hace muchos años, si hizo el estudio prospectivo tuvo que haber visto que 10 años adelante. En los años 60 aparecería una tecnología que se llamaba la calculadora digital y que la calculadora digital iría a acabar con las reglas de cálculo. Bueno, otro ejemplo, la película fotográfica, Kodak. Kodak no hizo el estudio de futuro, es que no lo hizo. y pues el negocio de Kodak era la película fotográfica y las cámaras fotográficas. Bueno, como no hizo el estudio prospectivo, no se enteró que lo que venía hacia adelante era una tecnología llamada la fotografía digital y esa fotografía digital acabó con la empresa, hizo quebrar la empresa. Otro ejemplo, Black Buster. Black Buster, ustedes saben, el negocio de Black Buster era alquilar películas en CDs y esto estaba en todo el mundo. Pues bien, en el año 2010 cerró en los Estados Unidos y ahí para adelante se cerró en las diferentes tiendas que tenían esparcidas en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque ojalá hubiera hecho el estudio de perspectivos. Si hizo el estudio de perspectivos, pues se hubiera enterado que lo que venía era una tecnología que se llama el entertainment on demand, que es Netflix, que es HBO, que es ver la película por internet o bajarla de internet pero sin necesidad de CD. Y entonces esa tecnología acabó con el negocio de Black Buster. Bueno, digamos que esto es el segundo documento. Entonces tenemos dos documentos previos, el estado del arte y este análisis de tecnologías de futuro que van a cambiar la vida de la empresa. Después de eso hacemos, después de tener estos dos documentos previos, hacemos entonces unos talleres con expertos. Perdón, perdón, que ubique esta cosa bien acá. Con expertos, los expertos son personas conocedoras del tema a los cuales, con los cuales vamos a trabajar un proceso que son varios talleres para identificar para identificar, bueno, qué factores de cambio, factores que van a generar mutaciones importantes en la empresa. Se van a presentar cuáles son las variables estratégicas de este estudio y sobre todo de esta parte, qué alternativas tenemos de futuro que se llaman los escenarios. Aquí planteamos varias alternativas de futuro. ¿Para qué? Para compararlas y elegir una que sería la más conveniente. Esa más conveniente es esa situación, esa imagen del futuro. Más conveniente hay que construirla y en este momento echamos entonces mano de la estrategia porque como hemos dicho pues el futuro se construye como lo dice Maurice Blondet. Pero antes es necesario saber, bueno, ¿y qué es lo que vamos a construir? ¿Y ese qué? ¿Por qué escogemos este futuro en vez de otros? Ah, porque planteamos varios y sabemos que este yo pinto acá el dibujo con este con esta X en color rojo es el mejor, es el más conveniente, es el que más nos interesa. Los otros no nos interesan, es este. Y si no lo construimos pues sí, definitivamente sabemos que no va a acontecer. Bueno, muchas gracias por la explicación. Una pregunta que me parece a mí que es muy relevante es cuánto, digamos, en estos tiempos de incertidumbre todo el mundo quisiera tener la respuesta casi que automática a cómo adaptarse a un cambio tan dramático como ha sido el tema del COVID. La mayoría de empresas ha quedado sin el capital de trabajo, muchos puestos se han perdido y la gente quisiera saberlo ya. O sea, tener una respuesta inmediata. En ese orden de días, ¿cuánto tiempo dura hacer un estudio prospectivo y qué tan preciso es? Un estudio prospectivo en promedio tarda seis meses, pero yo quiero mostrarles porque, a ver, en otro momento que tengamos tiempo con mucho gusto les muestro más en detalle lo que puede pasar con la pandemia. Un estudio prospectivo puede durar seis meses, de los cuales, en promedio son seis meses, de los cuales la mitad del tiempo se ya lleva el hacer esos dos documentos previos que yo les mostraba, que es el estado del arte y la, el estudio de tecnologías de futuro que se llama de vigilancia tecnológica. Y el resto es trabajo con expertos. ¿Para qué? Para llevar, para llegar a plantear alternativas como esta. Esto es un análisis, que hicimos sobre lo que puede pasar con la pandemia en el muy corto plazo. Porque es que la pandemia va a cambiar todo o está cambiando todo. Nos va a cambiar en el corto plazo y nos va a generar unos retos importantísimos en el muy corto plazo, pero también va a cambiar todo. Es decir, el naipo se baraja de nuevo para el largo plazo. Entonces, ¿qué país vamos a tener en el largo plazo y cuáles van a ser las dificultades que tendríamos en el corto plazo? Entonces, por eso aquí planteamos estos cuatro escenarios. Pero creo que esa no es la pregunta que me están haciendo, sino es de cuánto tiempo tardaría el estudio. En principio, el estudio tarda, son seis meses. De esos tres o cuatro, la mayoría es el análisis de estado del arte y el análisis de tecnologías de futuro. y qué tan preciso es, digamos, cuál es el documento, qué documento se entrega al final, qué recibe la persona. Sí, pues, se entrega el estado del arte, el análisis de tecnologías, el análisis de escenarios, que son las alternativas de futuro. Aquí, por ejemplo, este es el que hicimos de la pandemia, qué alternativas de futuro tiene este país, por ejemplo, en el corto plazo, pero también puede ser o debe ser, más bien, en el muy largo plazo y en el largo plazo. Y además, las estrategias, como dijimos, lo que hay que hacer para alcanzar ese escenario. Esto da lugar, es decir, no lo hace un investigador, no lo hace el prospectivista, sino simplemente lo que hace el prospectivista es recoger la percepción las voluntades, la lectura que los expertos, que las personas que conocen el tema y que están involucrados con el tema, tiene. De tal manera que finalmente, digamos, el gran producto es el consenso, es la confluencia de voluntades en torno a que tal escenario, que tal futuro es el que queremos construir. Y si lo queremos construir, entonces, a esa imagen de futuro le añadimos unas estrategias. Bueno, doctor, hay pocos eventos que afectan globalmente a toda la humanidad. La primera y la segunda guerra mundial afectaron, tuvieron su impacto, pero finalmente afectaron más a Europa y a Estados Unidos y algunas partes de Asia. Pero la América Latina no se vio tan afectada, pero en este caso particular del COVID-19, y perdóname que sea tan insistente, pero que es un momento de mucha turbulencia, incertidumbre, de mucha novedad y ambigüedad en el que los gobernantes no saben qué acción tomar. La gente también empieza a dudar cómo se pueden hacer futuros útiles o que puedan ser aplicables en entornos como de la vida de un ser humano en el que se pueden presentar circunstancias que nadie puede prever o sí se pueden prever. Pues justamente, justamente el análisis de escenarios nos lleva a eso, nos lleva a plantear alternativas para mitigar la incertidumbre. Una de las definiciones que más me gusta a mí de la perspectiva es la disciplina de la incertidumbre. Es decir, nosotros asumimos que los fenómenos que tenemos en las manos son fenómenos que lo que tienen son una gran incertidumbre. Y entonces, lo que propone la perspectiva es hacer una gestión de esa incertidumbre, administrar la incertidumbre. ¿Cómo la administra? Planteando alternativas de futuro. Este es un ejemplo sencillito que voy a mostrar sobre lo que le hicimos pues cuando comenzó la pandemia ¿qué le puede pasar a Colombia a comienzos del año 2021 o finales del año 2020? Porque en ese momento había pues una enorme incertidumbre. Y entonces, esta metodología se llama los ejes de Peter Schwartz que consiste en tomar dos variables. Nosotros tomamos dos variables que fue la salud que es la que tienen ustedes la que vemos aquí en la línea horizontal y a esa variable le planteamos dos hipótesis. Una hipótesis podríamos llamar optimista o positiva si se quiere y es que la crisis se controle a final del año 2020 o comienzos del año 2021. ¿De dónde sacamos esa hipótesis? pues de un poco los trabajos que conocíamos hay un estudio muy serio que hizo el grupo Futuribles de París al cual pertenecemos nosotros que prácticamente hacía esa hipótesis o planteaba esa conjetura simplemente como hipótesis como conjetura que mundialmente esto pueda estar controlado hacia el año 2020 comienzos del año 2021 pero también decía mire los países en vía de desarrollo y en esto podría estar el África el sur del Asia algunos países de América Latina o la mayoría diría yo de América Latina pues para ellos va a ser más demorado y la crisis podría estar controlada a mediados del año 2021 todo depende de qué depende de dos factores que son la vacuna y los medicamentos entonces según el estudio de futuribles pues los medicamentos son cuatro grandes medicamentos que están trabajando en este momento 60 grupos de investigación mundiales ¿verdad? y hay ocho alternativas o ocho candidatos de vacunas que están también trabajando los centros de investigación más importantes del mundo pero se decía la conjetura que hacía que hacía futuribles es que en el verano de este año verano para los europeos verano comenzó el 21 de junio y termina el 21 de septiembre bueno que en el verano entonces ya pudiera estar lista la vacuna la vacuna se va a demorar un poquito más porque el que va más adelantado es el laboratorio de Oxford que comenzó ya a hacer las pruebas con seres humanos esas pruebas se pueden demorar unos meses más pero es posible que haya finales del año se tenga por lo menos esa primera vacuna y después estarán las otras las cuatro que están haciendo en China la francesa de Sanofi de Stupaster en fin las otras que están también las norteamericanas las dos que tienen dos laboratorios de los Estados Unidos entonces pues aquí hicimos una hipótesis y es que la hipótesis es positiva que bueno teniendo el comportamiento de un país desarrollado podríamos siendo optimistas pensar que hacia finales del año se pueda controlar la crisis e igualmente la o en el peor de los casos pues comienzo del año entrante pero el escenario pesimista o la hipótesis pesimista podría ser que hacia mediados del año entrante lo cual nos llevaría todavía el año 2021 que es lo que dice Futuribles para los países de bajo desarrollo entonces hay dos hipótesis y aquí yo no estoy ni afirmando ni negando únicamente digo mire planteamos dos hipótesis que las pusimos aquí en esta línea horizontal en la línea vertical planteamos otra hipótesis que es la economía ¿por qué? porque es que la situación de la pandemia afectó como ustedes saben enormemente la economía y la afectó simplemente porque detuvo la demanda y al detener la demanda esto afectó la oferta y al afectar la oferta afectó la producción y el resto de cosas y trajo necesariamente un descenso enorme una crisis económica en el mundo entonces según la CEPAL el crecimiento de la economía en Colombia podría para este año podría ser perdón podría ser de menos 4.5 lo cual no es malo es decir es signo negativo pero no es malo porque es que los otros países están peor Colombia está entre los menos entre los menos Brasil perdón Argentina se espera que sea del menos 9.5 bueno entonces esta podría ser como la menos mala de las hipótesis confiando en que la economía se comience a restablecer a partir de ahora y aquí abajo con el signo negativo de color rojo sería la hipótesis más 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 perjudicial que ese crecimiento de la economía fuera inferior a menos 4.5 entonces si ustedes ven aquí están cada una de las hipótesis tiene un signo el signo más o el signo menos pues bien matemáticamente no hay sino cuatro cuatro combinaciones de los signos más es y menos están esta por ejemplo que se llama ha podido ser peor que son cuatro escenarios o cuatro imágenes de futuro o cuatro situaciones en las cuales se podría encontrar Colombia a finales de este año comienzos del año entrante cuatro situaciones hipotéticas conjeturales pero lo que sí es absolutamente seguro es que vamos a estar en una de ellas obligatoriamente miren este es el primer escenario que podamos controlar la crisis en cuanto a la salud pero que nos pero tengamos mayores dificultades económicas es decir el más en salud y el menos en economía ha podido ser peor este que tengamos éxito en la economía pero que en la salud no seamos exitosos es decir salimos adelante económicamente pero pues el país se contaminó y la salud la situación de salud es grave este escenario se puede llamar a medias el otro los dos negativos que ni la salud ni la economía es decir nos hundimos en economía y también nos hundimos en salud se llama nos quedó grande y el escenario que nos interesa que optimista que nos gustaría que nos salvó la campana en donde pues la economía pues de alguna manera sale adelante siendo los menos malos de América Latina y igualmente salimos adelante en salud entonces vamos a estar en uno de estos cuatro ¿en cuál de esos cuatro? eso depende de lo que hoy hagamos o dejemos de hacer entonces este escenario es el que nos interesa el que tenemos que construir nos salvó la campana pero pero también puede suceder cualquiera de estos dos ¿verdad? si llegan a darse a ocurrir alertas como 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 este por ejemplo si bajamos la guardia en salud o este si bajamos la guardia en 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 la economía ¿verdad? y si bajamos la guardia en ambos en este nos quedó grande entonces lo que hace la perspectiva es como ustedes ven no estamos adivinando esto es únicamente estamos haciendo una conjetura unas hipótesis de lo que puede ser el futuro y con una con una moraleja mire todo depende de lo que hagamos o dejemos de hacer ¿no? el futuro no se puede adivinar el futuro va a ser el fruto de lo que nosotros hagamos hoy o dejemos de hacer pero lo más interesante es que nos muestra el camino hacia donde tenemos que llegar y lo que puede pasar si bajamos la guardia y caemos en cualquiera de estos escenarios que no son que no son aconsejables o si fallamos en ambas situaciones y nos quedamos aquí en el escenario que sería el más perjudicial de todas Muchas gracias doctor le voy a hacer una pregunta un poquito difícil y complicada para mí digamos y es la siguiente en Colombia se sabe que más del 50% de la economía es economía informal y no esa economía informal se refleja a lo largo de todos los sectores y hay unos sectores más vulnerables a ser permeados por dineros ilícitos lo que hace que la información que generan ciertos sectores sea más complicada no estoy hablando de ningún sector en particular para que la audiencia no se sienta aludida pero pues eso pasa y es una realidad que no podemos negar ¿cómo o sea cómo poder hacer un buen estudio de perspectiva cuando la información que genera un sector no es tan confiable cuando esos datos no son tan cuando vamos a hablar con los expertos y los expertos dicen sí pero no es tan tan confiable ¿cómo poder subsanar ese tema de la poca información o de las digamos de esas variables que afectan un sector en particular sí ¿cómo hacerlo cuando hay datos como si vamos a hablar de la perspectiva del sector financiero ellos tienen muy bien determinados sus datos ellos saben cuánto están ganando anual cuánto están perdiendo cuáles son los robos ellos tienen muy bien definido ese tema en otros sectores como el del lujo hay muchas cosas que que son que no están determinadas ¿cómo hacer ese cómo lograr hacer un buen estudio con esos con esa incertidumbre partiendo la incertidumbre de los datos? Sí claro que sí disculpen qué pena un momentico señor decano buenas tardes no hay que pena que estoy aquí en la mitad de una de una conferencia usted me me permite que lo llame dentro de un cuartico de hora sí sí perfecto no yo yo estoy dispuesto no sí señor bueno ok muchas gracias Alejandro no qué pena con usted que me llamó el decano y me toca responder la llamada para decirle que no vaya a hablar con él sí mira eso es muy importante lo que tú dices es fundamental primero la perspectiva no es una ciencia exacta hay que saber eso segundo uno uno en el estado del arte trata de acudir a la información que puede tratando de buscar la mejor información posible de de trata de de que no quede ningún cabo suelto en cuanto a información en cuanto a medición de los fenómenos porque eso es lo más serio si nosotros tenemos el fenómeno medido podemos hablar con mucha con mucha certeza que si no lo tenemos pero eso no siempre sucede así y como no sucede así siempre entonces tenemos que acudir a mediciones cualitativas que son más inexactas pero lo interesante de la perspectiva es que nos puede combinar ambas cosas tanto la emisión la medición cualitativa como la medición cuantitativa es decir y que el hecho de que no tengamos nosotros la medición cuantitativa pues esto no es óbvice para decir que no se puede hacer el estudio prospectivo porque en ese caso estaríamos echando mano de la lectura de los expertos y por eso aquí es fundamental que las personas que participen en el en el estudio prospectivo pues sean personas que conozcan el tema el tema profundidad y que puedan hacer una lectura de la realidad miren por ejemplo este estos son los escenarios de lo que puede pasar con Colombia en el muy largo plazo al año 2050 cuando pase la pandemia cuando termine la pandemia van a quedar una serie de secuelas como dije el naipes se va a barajar nuevamente vamos a recomenzar en muchísimos campos uno de esos el más peligroso y el que tú señalabas es el campo de la inequidad y la inequidad comienza a forjarse con la economía informal y la economía informal además pues tiene otra otra arista tremendamente grave en este momento o ha sido muy grave en Colombia que es la economía ilegítima miren como creen ustedes que en este momento el dólar vale 3.700 casi 3.800 pesos según la tasa que nos muestra el banco de la república y sin embargo por la calle el dólar callejero vale 3.500 al menos 3.400 pesos ¿por qué? porque es barato el dólar callejero si acudimos al principio básico de la economía es porque hay mucha oferta y por eso y por eso pues es barato ¿y por qué hay mucha oferta? ¿será que es porque los colombianos que están en el exterior le mandan unos dolarcitos a su familia y entonces esas remesas hacen que el dólar baje porque hay mucho en la calle vendiéndose yo no creo más bien cuidamos a lo que dice Machiarello piensa mal y acertarás lo que pasa es que ese dólar callejero es el fruto y es lo que yo pienso desde la barrera es el fruto del lavado de dólares ilícitos que están en el país eso por un lado pero por otro lado la pandemia acabó acabó con la empresa que es lo más grave acabó con la empresa y no únicamente acabó con la empresa sino que acabó con lo más con la más sensible de la empresa que es la microempresa miren lo que pasa en Colombia el 92.5% de las empresas existentes son micros son micros y esos son los que están recibiendo los platos rotos los que están pagando los platos rotos ese 92.5% un poquito también la pequeña que es el 5.57% aunque la pequeña puede echar mano de los préstamos financieros un poquito de la mano tendida que le está generando el Estado en fin la mediana el 1.44% igualmente pues para todo esto de alguna manera el Estado el sector financiero se puede decir que comienza a haber algún tipo de solución sin que sea la más perfecta pero bueno y la grande el 0.44% es decir que si hay algún tipo de financiación en este momento parte del sector financiero parte de los bancos pues las grandes no tienen ningún problema para eso las que están verdaderamente expuestas son estas la micro y lo peor de todo es esto que esto que yo tengo acá es únicamente el 50% del empleo el otro 50% del empleo es el empleo informal y ese sí que está pagando los platos rotos a eso sí que le está yendo mal entonces esa es una realidad y eso hace que lo que vamos tengamos nosotros hacia futuro es un país con una mayor inequidad lo que va a venir es eso un país con una mayor inequidad de por sí esta es la inequidad o la inequidad se mide por el Gini en la medida en que el Gini se acerca a cero es una equidad perfecta son países perfectos que no existen ¿verdad? y en la medida que se que llegue a 100 pues sería el país más inequitativo del mundo que tampoco existe pues nosotros estamos en un momento que es un momento ahí grave que es el 49.7% de Gini que es una inequidad pues es decir cuando pasa el 40% ya es preocupante y esto y esto era 2019 es decir antes de la pandemia después de la pandemia vamos a tener un país que recomponer un país donde vamos a tener una inequidad mucho mayor por una parte pero por otra parte está también el sistema judicial porque pues es que son como dos cosas pues la situación económica puede generar distorsiones en el comportamiento social y el comportamiento social pues tiene un regulador que es el sistema judicial el sistema judicial nuestro es el más de los más malos del planeta porque es absolutamente injusto si se quiere es decir no opera no opera como debe ser hay una institución que mide los sistemas judiciales del mundo que está en Washington y que se llama la la World Justice creo que es y que califica el funcionamiento de los sistemas judiciales en una escala de 0 a 100 y Colombia sacas de 0 a 1 en este caso 0 a 100 da igual saca 0.5 en América Latina el mejor es Uruguay con 0.71 el peor es Venezuela con 0.28 nosotros estamos en 0.50 entonces hagamos unos escenarios que puede pasar en el año en el año 2000 2050 digamos y yo puse aquí igualmente recurriendo a Schwarz en el en la en este en este eje la equidad y pusimos dos escenarios que tengamos una equidad menor de de 40% que sería lo de lo que lo ideal o una desigualdad una una desigualdad mayor al 40% vamos casi en el 50% peor que el 50% podríamos decir que sería lo negativo ¿verdad? y una justicia yo digo estamos en el punto 50% hombre que estemos por lo menos parecida a la de Uruguay que es punto 70% y quiere decir que funciona el Estado de Derecho en Colombia funcionaría ¿verdad? y una en donde no funcionaría que con una calificación peor que la que tenemos ahora que sería menor a punto 70% punto 50% menor a punto 50% que la que tenemos ahora entonces en el futuro vamos a estar en cualquiera de estas cuatro situaciones en esta que se llama Lloviendo Justicia Bajo la Lluvia en que se llegue a estos son años 2050 aceptemos que se que se que se que se reformó el sistema judicial nuestro y que de la impunidad que en este momento está cerca al 90% que esto es mucho el 90% una cifra muy alta que de la impunidad cercana al 90% pues bueno saquemos se reduzca esa impunidad y que nos califiquen por lo menos con una calificación de 0.7 como la de Uruguay pero que no seamos capaces de corregir la desigualdad de decir la situación que está generando o que está empeorando la ocurrencia de la pandemia como dije con el sector informal y con la microempresa entonces primer escenario que podría ocurrir es decir no estoy diciendo va a pasar no podría una conjetura otra conjetura que seamos capaces de corregir la equidad de darle solución con el problema de la desigualdad el problema de apoyo a la microempresa de apoyo al sector informal y que de alguna manera esto se corría que sería algo maravilloso pero que nos quede grande el sistema judicial es decir que se sigan cometiendo injusticias impunidades esto se llama aparente calma en donde tendríamos una equidad un país de alguna manera pues con cierto grado de civilidad y de convivencia pero con una justicia que no funciona es más aparente calma porque esto se va a desbarajustar necesariamente el otro escenario 30 años perdidos que no tengamos ni justicia ni desigualdad eso sería el caldo de cultivo para un conflicto social o que tengamos el país que queremos es decir que tengamos un estado de derecho que funcione la justicia y al mismo tiempo hagamos un esfuerzo para tener una mayor equidad entonces como dijimos mire de estos cuatro escenarios que son hipótesis que son conjeturas y no estoy haciendo ninguna afirmación de cuál va a suceder o cuál no simplemente hipótesis o conjeturas de estos cuatro escenarios lo que sí es seguro es que va a ocurrir uno de ellos cuál el que nosotros construyamos a partir de hoy quiénes somos nosotros somos cuatro el estado que es el líder los medios de producción en los cuales estamos están ustedes que hacen parte de los medios de producción la academia donde estaríamos nosotros y la sociedad civil es decir si hay un líder que es el estado y llama a los cuatro actores sociales dice señores vamos a construir este país un país que vamos a diseñar entre todos pues tendríamos esto pero ese sería el escenario ideal el escenario apuesta pero las cosas se pueden desbaratar por el camino y se pueden desbaratar y en vez de alcanzar en el año 2050 este escenario podríamos estar en este irnos por el camino equivocado y llegar a este o a este justicia bajo la lluvia o quedarnos fallando en ambas cosas y en 30 años perdidos entonces pues es la perspectiva no es una ciencia exacta como les dije porque lo fundamental uno hace lo posible por encontrar información como esta pero en caso que no la tengamos acudimos a la lectura y aquí es muy importante la lectura de los expertos que son los que van a tomar la decisión y con los cuales se va a generar esta convergencia de voluntades para la construcción colectiva que es lo más importante del futuro Sí, espérate Gabriel creo que tienes tu micrófono apagado Ok Ya se pasó la hora se pasó muy rápido y se quedaron dos preguntas muy interesantes o muy importantes para mí que las vamos a dejar para la próxima vez que nos vamos a ver porque yo espero volverle a invitar pero las voy a para que después no se me olviden entonces hay dos que les voy a dejar para la próxima la primera pregunta es la primera pregunta que quiero dejar en el aire no para responder es hay productos que son de primera necesidad y productos que no son de primera necesidad como la joyería y las esmeraldas una de las preguntas que le vamos a dejar ahí en el aire es bueno ¿qué tenemos que hacer para porque nuestra recuperación va a ser más lenta? y la segunda pregunta es en la democracia directa como se tenía en Atenas hace unos cuantos siglos nos funciona muy bien cuando los números son pocos y cuando una decisión es una decisión individual es muy fácil de adaptar y muy fácil de llevar a cabo a medida que la organización va creciendo se hace mucho más complejo esa conjunción de voluntades entonces va a ser un poco esa pregunta que voy a dejar en el aire para la próxima es ¿cómo lograr alinear esas voluntades? pero esas las dejamos para una próxima oportunidad entonces le voy a robar otra ahorita en algún momento con mucho gusto Gabriel con muchísimo gusto agradecerle muy encarecidamente a todos los asistentes que nos acompañan cada miércoles este espacio lo creemos que vamos a moverlo hacia los sábados porque muchas veces cuando estábamos durante la pandemia era muy fácil para la gente hasta ahora pero cada vez que vamos reactivando más la economía se hace un poco más complicado y nos han pedido moverlo para los sábados entonces muchísimas gracias doctor Mujica nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta lección sobre prospectiva y estudios de futuro y nos vemos en la próxima no se les olvide los cursos que estamos haciendo gratuitos bueno Gabriel muchas gracias por invitarme a decir dos palabras sobre este tema que me ha llevado más de la mitad de mi vida y muchas gracias por estar con este grupo de selecto de empresarios y pues espero que pensemos en que lo importante es romper el corto plazo y la solución a nuestros problemas puede estar si miramos en el largo plazo bueno muchísimas gracias y la solución 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 y la solución